Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a dar esta información sobre la recomendación de los pagos de incentivos, sea de familias en acción, de jóvenes en acción, devolución del IVA, ingreso solidario, ¿sí? Que algunos les han dado el beneficio por David Plata. Bueno, ¿qué sucede? Que un mensaje de texto le avisará que la trata de su incentivo en David Plata. Bueno, recuerde que podrá retirar el incentivo cualquier día de la semana en cualquier cajero de vivienda o punto David Plata, ni un nacional. Aquí vamos a consultar y aquí con la cédula o con el documento de identidad nos van a informar si somos beneficiarios o no. Y ahora hacemos ese paso. Bueno, ¿cuál es el paso uno para hacer el retiro? Primero hay que programar el retiro, ¿sí? Ya sea en cualquier momento. Bueno, y ahí continuamos con el paso dos, que recuerde que tienes una hora para sacar la plata una vez programes tu retiro desde el cédula. ¿Sí? El paso tres es que si después de una hora no has ido a sacar tu plata, tranquilo, debes de repetir los pasos para obtener un nuevo código de retiro y sacar la plata. Este mismo proceso prácticamente es lo mismo que Movi Cuenta del Banco Agrario, el cual si ustedes no hacen siquiera mínimo de media hora, tienen que volver a repetir el proceso para realizar el retiro de los incentivos. Memoriza el código de retiro de seis dígitos para poder sacar su plata. El paso cinco, no necesita revisar cuánta plata tiene su vida y plata para saber si recibió su incentivo. El día del pago recibirá un mensaje de texto del 85888 con el valor del incentivo. Ustedes tienen que estar muy pendientes de los mensajes de texto. Paso seis, cuando recibas un incentivo te llegará un mensaje de texto informando los lugares donde puedes sacar el dinero. Recuerde que puedes sacar un múltiplo de 10.000, que no pueden ser ni 15.000 ni 13.000, únicamente un múltiplo de 10.000. El paso siete es tener en cuenta que para retirar su próximo incentivo debe recordar la clave con que se activó el daño clave. Si no la recuerda, envíe un mensaje de texto al 85888 con olvide la clave. Paso ocho, con la plata de su incentivo usted puede. Uno, comprar en internet con la tarjeta virtual. Dos, recargar minutos de su mismo operador. Tres, hacer giros nacionales, pagar servicios públicos y comprar microseguros de vida, mascota o bicicleta. Bueno, en paso nueve, los días de pago del incentivo debes de llevar el documento de identidad original. Bueno, y aquí vamos a consultar. Yo les voy a dejar el link en la descripción donde aquí pueden consultar si eres beneficiario o no del incentivo únicamente ingresando la cédula de ciudadanía. Yo, por ejemplo, voy a colocar cualquier cédula. Le doy clic en enviar. Dice, no encontramos un número de seguro en la base de programas de ayuda del gobierno a través de David Plata. Aquí nos muestran familias de nación, devolución del IVA e ingreso solidario. Entonces, mire amigos, que estos son los tres incentivos que está dando el gobierno por David Plata. Entonces ya les expliqué los pasos. Espero que esto les beneficie, les ayude. Y bueno, cualquier inquietud me la dejan en la descripción. Y recuerden que estamos siempre para informarles. Si les interesa seguir recibiendo este tipo de noticias, les sugiero que se suscriban.